Hola gente bonita de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les enseñaré a cómo realizar estos bonitos dulceros de balón de fútbol para regalarles a esa personita especial que es nuestro papá. Así que te invito a que te quedes a ver el video. Los materiales que estaremos ocupando para realizar esta bonita manualidad son los siguientes. Un pliego de papel china en color blanco, foamy diamantado o escarchado en color negro. Estos moldes se los estaré compartiendo en el link que les dejaré en la descripción del video. Una bolsita de celofán, un pincel liner, un palito de madera de 30 centímetros, un palillo de brocheta, dos platos desechables, pasteleros chicos, dulces, un metro y medio de curly, blanco o gris, yurex, pintura acrílica en color blanco, tijeras, un godete y pistola de silicón. Una vez que tenemos todos los materiales, ahora sí acompáñenme al paso a paso de este video. Lo primero que vamos a hacer será recortar estos moldes con la ayuda de las tijeras y posteriormente con el palillo de brocheta vamos a marcar estos moldes en el foamy diamantado color negro. Así es como nos quedan los moldes una vez que los hemos recortado. En la hoja de foamy diamantado negra voy a marcar con el palillo de brocheta los moldes. Y así lo vamos a hacer. Y así es como nos queda una vez que hemos marcado todos los moldes en el foamy diamantado. Ahora con las tijeras vamos a recortar estos moldes. También estaré marcando una tirita de 4 milímetros y esa también viene en los moldes. Y también la voy a recortar. Y es así como nos quedan estos moldes de foamy una vez que los hemos terminado de recortar. Lo siguiente que vamos a hacer será tomar el pliego de papel china en color blanco y voy a cortar solamente la mitad del pliego de papel. Yo me voy a estar guiando de este doblez que tiene el papel. Así que voy a tomar las tijeras y voy a comenzar a recortar. Así es como nos tiene que quedar el papel una vez que lo hemos recortado. Tomamos ahora el palito de madera y voy a colocar un poco de silicón aquí en la punta del palito y voy a comenzar a pegar el curly así como se los estoy mostrando. Vamos a dejar que pegue bien y voy a comenzar a enrollar. cortamos el excedente de curly y pegamos y es así como nos queda el palito enrollado con el curly ahora vamos a tomar el platito y este palito que hemos acabado de forrar con el curly lo vamos a pegar así miren voy a colocar silicón y lo voy a pegar con mucho cuidado igual para que no se despegue voy a estar colocando un poco de yurex para que esté bien sujeto el palito aquí en el platito vamos a colocar yurex y así es como nos tiene que quedar voy a colocar los chocolates o los dulces que le gustan a papá así es como nos queda y enseguida voy a colocar el platito y vamos a comenzar a pegar todas las esquinas o orillas con yurex así como se los estoy mostrando vamos a pegar muy bien vamos a acomodar acá y vamos a pegar vamos a pegar Gracias por ver el video Y así es como nos queda ya nuestra paleta Una vez que ya tenemos la paleta así Vamos a colocar la paleta en la mitad del papel china Y vamos a jalar todo lo que será el papel Vamos a acomodar bien Acomoden muy bien Todo y todo que quede bien acomodadito Vamos a jalar bien las orillas Vamos a quitar estos pliegues que nos quedan Voy a jalar bien el papel que quede bien plizado Así es como les tiene que quedar Voy a hacer a un lado la paleta Voy a tomar la tira de 4 milímetros Por 30 centímetros que cortamos Y voy a hacer 5 tiras Para eso voy a estar doblando esta tirita Miren así Y vamos a sacar 5 tiritas de foamy Ahora voy a tomar las tijeras Y voy a recortar Y aquí tenemos las 5 tiritas Estas tiras que recortamos Ahora las vamos a pegar aquí en el pentágono Y lo vamos a hacer de esta manera Voy a tomar la paleta Y este pentágono lo voy a pegar aquí Así de esta manera Para eso voy a estar colocando en la parte de atrás Silicón Y vamos a pegarlo Ya me voy a pegar aquí en las tiras Y aquí vamos a pegar aquí en las tiras Y aquí vamos a pegar aquí en las tiras y así es como nos queda ahora vamos a pegar en cada una de las esquinas de las tiras las piezas las piezas del balón y miren ya nos quedó nuestra paleta de fútbol en el godete voy a colocar un poco de pintura de pintura blanca acrílica vamos a sacar un poco nada más un poquito y con el pincel liner voy a ir colocando unas gotitas de agua para revolver un poco la pintura la pintura acrílica blanca ya una vez que tenemos bien revuelta la pintura acrílica con el pincel liner voy a comenzar a hacer unas líneas así miren vamos a hacer en todo el pentágono ya vieron así vamos a ir haciéndolo ahora también vamos a hacer con lo de la orilla nuevamente tomo pintura con el liner y hacemos lo mismo y así vamos a hacer con todos los demás y es así como nos queda esta paleta de fútbol yo le voy a colocar un mensaje que es feliz día del padre y lo vamos a pegar aquí en el pentágono igual voy a estar ocupando silicón le coloco y voy a pegar ya vieron ahora esta paletita la voy a colocar aquí en la bolsa de celofán con mucho cuidado y aquí voy a doblar y voy a pegar con yurex nuevamente estaremos ayudándonos del yurex y vamos a pegar cada una de las esquinas colocamos yurex igual de este lado voy a colocar y de acá también vamos a estar colocando ya vieron y volteamos la paleta acomodamos bien ya una vez que acomodamos bien voy a cortar medio centímetro de curly si tienen blanco está bien si tienen negro también pueden combinar y vamos a amarrar nuestra paleta le doy una vuelta hago nudo vuelvo a voltear vuelvo a voltear y otra vez y con las tijeras vamos a enchinar este poquito de curly que nos sobró y es así y es así como nos quedan estos dulceros de balones de fútbol para regalar a esa personita especial que es nuestro papá si te gustó este video suscríbete a mi canal regálame un like y no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo video hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!